La grandeza de nuestra sociedad es que es una sociedad abierta. Cuando hay un error, el error tiende a autocorregirse, aunque sea solo por la influencia de la sociedad civil, de esos contrapesos de los que hablaba. El problema de los regímenes totalitarios, ya sean de tipo comunista o de tipo fascista, es que no se autocorrigen. ¿Quién se atreve a decirle al emperador que está en pelotas? Claro.